¡Hola amigos del canal Random! Continuamos con una saga que empezamos hace poco. Hoy hablaremos de... Pesadilla en Elm Street 2. La venganza de Freddy. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con Jesse despertando de una pesadilla, donde Freddy era el conductor del autobús del colegio. En el autobús pasan cosas extrañas, como estos dos chicos que se levantan cuando el bus hace una parada, pero no bajan, ya que vemos que sale un chaval con una camisa de cuadros, luego una chica, también sale Mark Lenders y por último dos chicos más. ¿Dónde está la pareja que se levantó? Llega a la siguiente parada y vuelven a estar de pie, pero vemos a los estudiantes salir y tampoco han bajado. Volvemos al autobús y no están. ¡Magia! Cuando Jesse baja su familia ya está desayunando, así que se toma algo rápido ya que ha quedado con su amiga Lisa para ir a clases. Y no hay nada mejor que un desayuno con muchos errores. La hermana de Jesse está buscando un regalo dentro de la caja de cereales y la pone en la mesa, pero al cambiar el plano vemos que aún tiene la caja, así que vuelve a poner la caja en la mesa, pero ahora está girada. El regalo eran cinco uñas de juguete que se pone en los dedos, pero ahora solamente tiene cuatro. Una vez en el instituto Jesse practica el béisbol, aunque parece que no es su especialidad, ya que se lleva un golpe y cae como un saco de patatas. Lo peor de todo es que podemos ver que la pelota no le da en la cabeza. Si en esa época hubiera Barr, le hubieran sacado la tarjeta amarilla por simular penalti. Pero en el campo de juego está todo mal, con lo que esto se merece una... ¡Cadena de errores! Vemos alumnos con arcos y flechas teniendo gente al lado. Aquí vemos dos extras viendo el partido. Pues desaparece uno de ellos porque al otro le huele el sobaco. El catcher que se asusta cuando lanzan la pelota. Y no solo una vez, sino varias veces. También vemos un tío de pelo en pecho que parece estar en calzoncillos. Y ahora parece que él está haciendo tras tras a Jesse. Ron y Jesse están haciendo flexiones como castigo, así que cuando terminan se van a las duchas y Jesse le cuenta que vive en el street, pero no sabía lo de los crímenes. A Jesse le sale una herida que no tenía cuando estaba haciendo flexiones, y es que llevamos menos de 15 minutos de película. ¡Y esto es error tras error! Jesse no puede dormir y baja para ver si encuentra algo en el frigorífico, pero accidentalmente rompe un bote de cristal y parece ver a Freddy. Así que se va de la cocina para investigar y deja el frigorífico abierto, los cristales por el suelo y todo lleno de zumo. ¡Cómo se nota que vives con tus padres! ¡Irresponsable! Jesse se queda dormido en clase, ya que la noche anterior tuvo otra pesadilla con Freddy y sus compañeros aprovechan para gastarle una broma con una serpiente. Pero vamos a ver, ¿quién le puso la serpiente? ¿Y cómo la sacaron de ahí sin que se diera cuenta el profesor? Jesse iba a salir con Lisa, pero su padre le dice que primero recoja su habitación, así que el chaval se pone un poco de música y comienza a dar vergüenza ajena. Y aparece Lisa diciendo que se había enterado de que tenía que organizar su cuarto, y le dice a los padres de Jesse que él lo ha invitado. ¿Qué? ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Adivinó que lo castigaron? ¿Y cómo es posible que si le dio el botón para que sonara la música, luego el botón no esté pulsado y siga sonando la misma canción? Lisa ayuda a Jesse a ordenar su habitación, y descubre un diario que pertenecía a Nancy, la protagonista de la película anterior. El chaval este debe ser primo de Wolverine, Lobezno, Aguja Dinámica, Onda Vital, A Todo Gas, Don Pepe y Sus Globos, Buena Pega y Esquiva, Bruno Díaz, porque la herida que se hizo ayer ya se ha curado. Jesse vuelve a sufrir otra pesadilla y por algún extraño motivo hay cosas en su cuarto derritiéndose. Le da por bajar donde está la caldera y se encuentra con Freddy, que le pide que mate por él. Menudo lío estáis montando. ¿Por qué cuando sale de su habitación sale con ropa de manga larga si estaba muerto de calor? ¿Y cómo es que tiene el cabello seco cuando estaba empapado en sudor? El entrenador parece que la ha tomado con Jesse Rom. Además, los pilla hablando sobre él y los castiga de nuevo. El tiparraco los pone a hacer flexiones. Pero... ¡Un momento! Este plano es el mismo del principio de la película. ¡Lo han reciclado! ¡Si hasta tiene la herida que se le curó el día anterior! ¡Cutres! ¡Chapuceros! En la casa hace un calor insoportable y de repente la jaula comienza a tambalearse y descubren que uno de los pájaros ha matado al otro y se escapa. Antes de que el pájaro muerto caiga en el periódico, vemos que ya había gotas de sangre en él. Pero lo mejor de todo es que la jaula estaba cerrada. ¿Cómo demonios salió ese pájaro? ¿Y qué me decís de la combustión espontánea del otro pájaro? ¡Michael Bay haciendo explotar pájaros de papel maché! ¡Realismo! Jesse no consigue dormir e inexplicablemente se va a un bar en pijama bajo una intensa lluvia, donde se encuentra su entrenador. El entrenador se lo lleva al instituto y lo pone a correr en pijama y Jesse le hace caso. ¡Pero qué demonios pasa en esta película! Porque esto no es una pesadilla, ya que la policía lleva a Jesse a su casa. ¡Ah! Pero no olvidemos lo que pasó antes de salir a la calle, que entró un rayo con la ventana cerrada. Para rematar, Jesse parece estar poseído por Freddy Krueger y mata al entrenador. ¡Pero qué hostias es esto de la posesión! ¿Se han equivocado de película o qué? Lisa y Jesse van al lugar donde Freddy mató a 20 niños tras secuestrarlos. El motivo es que el chaval perciba algo o establecer algún tipo de contacto. Insisto, esta película no parece de Freddy, sino una película de fantasmas, posesiones y fenómenos paranormales donde se mueven cosas, como Jesse, que se teletransporta en cada plano. Jesse pide ayuda a Ron Grady para que lo detenga si ve que hace algo mientras duerme. Pero Freddy sale de su cuerpo y mata a su amigo. Freddy sale del cuerpo de Jesse y su amigo se asusta cuando lo ve salir. Pero luego vemos que Freddy no está. Entonces, ¿salió de su cuerpo o lo ha soñado? ¿Y cómo entró Jesse a la habitación de Ron? Se coló en su casa sin que nadie lo viera a llenamiento de morada. Jesse acude a casa de Lisa y le confiesa que mató a Ron y al entrenador. Pero Freddy vuelve a tomar el control e intenta matar a la chica. El calvo malvado debe tener hambre, ya que le muerde la pierna a Lisa, pero vemos que la agarra de forma distinta en cada plano. También podemos comprobar que la sangre de la chica desaparece, al igual que las garras que tenía Freddy. Pero lo mejor de todo es lo que ocurre en el jardín de la casa, con extras tirándose a la piscina en lugar de salir huyendo. ¡Bravo! Lisa vuelve al lugar donde Freddy cometió los asesinatos y le dice a Jesse que lo quiere, así que Freddy parece que no puede retener al chaval y desaparece. Al llegar la chica se encuentra a dos perros con careta. ¿Por qué? Que se lo pregunten al guionista. Cuando se enfrenta a Freddy y dice que ama a Jesse, entonces Freddy comienza a derretirse y sufre una combustión espontánea, como el pájaro que vimos antes. Cuando se apaga el fuego, volvemos a ver a Jesse, el cual ahora está en distinta posición a como estaba Freddy. Al final, todo vuelve a la normalidad, Jesse está contento y se monta en el autobús del colegio. Pero vamos a ver, ¿cómo es que todo vuelve a la normalidad? ¿Y los asesinatos? ¿Y por qué se monta en el autobús cuando siempre va en su coche? ¡No tiene sentido! ¡Ah! Y Freddy está vivo porque hay que seguir con la saga. Que demos gracias a Dios obviaron esta secuela de mierda para seguir haciéndola. Fin. Bueno, por fin. Por fin nos hemos quitado esta secuela de mierda que rompe la continuidad de la saga por completo. De verdad, yo no sé en qué mierda estaban pensando los guionistas, los directores. Quien demonios fuera, ¿en qué mierda estaban pensando para hacer esto? O sea, Freddy Krueger es un asesino clásico que se aparece en sueños. Pues resulta que en esta secuela lo convierten en un tío que prende fuego a las cosas, que puede poseer y dominar a alguien vivo. Al chaval le salen de la mano, le salen las garras directamente, pero luego se quita el guante. Menos mal, menos mal que esta secuela fue ignorada y ya veréis que en el resto de la saga ni siquiera la nombran, ni siquiera nombran a ninguno de los personajes que salen en esta saga, menos mal que se dieron cuenta de la gran cagada que habían cometido y borraron esta secuela como si jamás hubiera existido. Y menos mal que esta secuela no destruyó la saga, que no me explico, no me explico cómo siguieron haciendo la saga después de ver este pedazo de mierda. Pero bueno, al menos tras esta viene los Dream Warriors, que es para mí la mejor película de la saga Freddy. Y bueno, pues ya la destriparemos como Dios manda, ¿no? Entonces ahora pues nos podéis decir cuál es vuestra película favorita de Freddy para ver en qué orden las destripamos. Porque ya sabéis que las películas, las sagas, otros youtubers las hacen en orden. Nosotros sabéis que las hacemos salpicadas. Así que lo mismo la próxima vez sacamos las siete, ¿no? ¿Quién sabe? En fin. Y ahora la pregunta del millón. En comentarios tenéis que decir, ¿creéis que en este momento llevo pantalones? Ahí queda. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y muy importante, no olvidéis de darle a la campanita de YouTube para que os avise de nuevas notificaciones. Así nos las gastamos. Y si no conocéis el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! Hay que llegar a 10 minutos, 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 porque si no llego a 10 minutos, Pini no me da la paga. Hay que llegar a 10 minutos, hay que llegar a 10 minutos, hay que llegar a 10 minutos y tirar las cosas. ¡Gracias!